¿A quién le tiene más miedo un periodista de Infolibre? Vamos a ponerlo como ejemplo. A las eléctricas, al gobierno, al ministerio de no sé qué, a un juez o a sus propios suscriptores. Yo creo que tenemos mucho más miedo a la gente, y es natural que lo tengamos, a la gente que más o menos está en nuestra línea, porque son los que nos vigilan, que no nos salgamos de la línea. La tropa básica de los periódicos, tengo la impresión de que vive bastante limitada por los sesgos de los lectores más fieles del medio, en este caso de los suscriptores. La nueva censura es miedo a decir ciertas cosas, no porque venga la policía a detenerte, un juez a meterte en la cárcel, sino por la reacción de tus semejantes. No hay cómo escapar. Una vez que se pone en marcha la bola del linchamiento, es muy difícil pararlo. Eso genera un terror a quedarse solo. Y creo que mucha gente se calla ciertas cosas que piensa por terror a quedarse solo. Yo me considero el típico votante de izquierda que odia a la izquierda por encima de todas las cosas. Uno vota a la izquierda sabiendo que la izquierda en lo económico tiene unas limitaciones escalofriantes. Yo echo mucho de menos una izquierda libertaria, anarquista, una izquierda que se parezca al anarquismo español. Una izquierda que abrace otra vez la libertad como un valor. Parece que el peor enemigo de la gente de izquierdas es la gente de izquierdas, porque inmediatamente te pueden expulsar. Hay muchos herejes en la izquierda. Y por eso yo digo que no soy de izquierdas, aunque vote a los partidos de izquierdas. Porque considero que es sagrado ir a los temas que te preocupan sin preocuparte de lo que va a decir de ti no sé qué comité revolucionario de Chichinabo en Twitter. La crispación que hay en las redes sociales, no sé hasta qué punto se ha traducido a las... relaciones personales. Pero donde se ha trasladado de manera absoluta es al Congreso de los Diputados. La política institucional está muy sometida al funcionamiento de las redes sociales. Es el zasca, es la ausencia de conversación. Yo suelto mi lema, tú sueltas el tuyo. Yo suelto mi lema, tú sueltas el tuyo. Hace un año y pico, hace un año y medio ya, tomé la decisión más sabia que he tomado nunca con las redes sociales y fue salir de ellas. Yo desde hace un año y pico no tengo ni las claves de mi Twitter. Me lo lleva una persona que tengo contratada. No tengo ninguna red social. Ninguna. Yo en Twitter he sido, cuando lo usaba, mucho peor persona de lo que he sido fuera. Y no he podido argumentar nunca en Twitter porque la estructura tan corta de los tuits impide una argumentación mínimamente elaborada. Una red social como esa es una invitación a cagarla una vez detrás de otra. Elon Musk es un tipo muy genial en una manera de los empresarios de Silicon Valley, pero que parece que no reflexiona demasiado antes de tomar decisiones. Espero que Elon Musk, por su malísima gestión, destruya a Twitter. Sería algo que le agradecería mucho yo. No puedo tener WhatsApp. Tuve WhatsApp, pero lo que he descubierto es que para el trabajo no es necesario. Creo que tendría que estar prohibido que tu jefe te escribiera fuera del horario en que tú estás trabajando. O sea, el WhatsApp, para los trabajadores, es una prolongación infinita del horario de oficina. Una permanente intromisión ilegítima en tu intimidad y una permanente distracción de tu atención. La tecnología es muy peligrosa. La tecnología toma sus propias decisiones. Se inventa para algo y las consecuencias siempre son un poco imprevistas. Me estoy convirtiendo en un ludita, tío.